Los procesos de formación y aprendizaje de estudiantes de enfermería intercultural mediante las prácticas de estudiantes que atienden a los pacientes en el hospital Rosario Pravia Medina del municipio de Rosita han sido muy exitosos y de mucho provecho para los futuros enfermeros y enfermeras de esa casa de estudios superiores. Ahorita nosotros tenemos 63 estudiantes entre los dos grupos divididos, cada uno los dividimos por semana a un grupo de 15 estudiantes y están ubicados en las diferentes áreas del hospital Rosario Pravia Medina con el objetivo, como bien lo dice, que ellos se vayan adaptando, se vayan apropiando de todo el quehacer que ellos van a ir desarrollando porque para este nuevo año ellos van a entrar a lo que es las prácticas de especialización, que ya son sus prácticas profesionales. Y pues lo que queremos es que ellos vean todo lo que se vio en aula, lo que los docentes les compartieron, la parte teórica, ahora ellos ponerlos en práctica para que se les sea más viable. Los estudiantes al venir al área práctica, el primer día observan todas las actividades que realiza el personal de enfermería. Una vez que ya ellos han observado todo, entonces el docente procede a realizar la actividad junto con ellos en coordinación con el personal de enfermería. Hemos tenido muy buena coordinación con el Ministerio de Salud, los muchachos han participado en diferentes actividades donde nos han solicitado, nos han permitido este espacio, ellos han estado en las jornadas de vacunación, han estado en visitas, charlas a los barrios, a las viviendas para contrarrestar las enfermedades epidemiológicas. Aquí se dan clases en algunas debilidades que se logra detectar en el proceso de la práctica, por ejemplo la toma correcta de los signos vitales, el lavado de manos, la limpieza terminal y concurrente, las diferentes unidades, se realizan curas, se preparan medicamentos que ellos puedan preparar siempre en compañía del docente. Los estudiantes nunca quedan solos. Estos estudiantes de Enfermería Intercultural de Huracán Extensión Rosita están aportando a la salud intercultural de la población del área urbana y rural, a través de sus prácticas en diferentes áreas y especialidades de este hospital. Este es algo muy importante y provechoso para la sociedad costeña, también viene a ayudar a nivel municipal, regional, nacional y podemos ver que también a nivel internacional, porque el huracán viene a facilitar y a enseñar cómo trabajar lo que se llama el multilingüe, cómo comunicarnos con las diferentes comunidades, cómo tratarnos, cómo sabernos llevar. Y es importante que el huracán esté trabajando con las comunidades. ¿Por qué? Porque como decimos, habemos indígenas que podemos tratar con personas indígenas. Entonces en el dialecto habemos comunicación, hay más fortalecimiento y más confianza. En la teoría uno aprende legalmente lo teórico, que cómo se formula el medicamento y pues ya aquí uno que viene a la práctica pues ya viene a aplicar la fórmula, cómo va a aplicar el medicamento, cómo lo va a disluir, en cuánto, la hora. Desde Huracán Extensión Rosita, Maico Lagos.